Aquí le informé esta semana que hoy se llevaría a cabo una manifestación en la capital de la República en la que miembros de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez reclamarían al gobierno federal que no haya entregado las becas Benito Juárez a las cuales se había comprometido. Esta marcha, como usted escucha, ya comenzó y tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Isaías Hernández Chanona, él es dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Isaías, bienvenido al programa, buenos días. Hola, buenos días, gracias por este espacio. Sí, bueno, cuéntanos por favor, cuáles son las principales demandas de quienes hoy se están manifestando. Bueno, principalmente estamos marchando porque a más de seis meses de haberse iniciado el programa de becas Benito Juárez para jóvenes de estudiantes de nivel medio superior, estas son las fechas en que muchos de nuestros militantes no han podido ser beneficiados con este programa federal. Cabe recalcar que nosotros, esta es la cuarta ocasión que nos movilizamos precisamente porque después de una serie de gestiones que hemos hecho ante la Secretaría de Gobernación Federal, ante la Secretaría de Educación Pública Federal y Bienestar Federal, estas son las fechas en que no se han podido censar a más de 17 mil estudiantes que están afiliados con nuestra federación. La última ocasión que tuvimos en Bienestar Federal a lo que se dedicó esta dependencia por medio de sus funcionarios fue a darnos recomendaciones ridículas, como por ejemplo, que nosotros fuéramos a los centros de atención que lleváramos a los estudiantes ya uno por uno y que preguntáramos por qué no han sido censados. Y otra de las recomendaciones que nos parecen hasta incitantes es que nosotros llamemos por teléfono a las dependencias de bienestar más cercanas y que ahí también preguntemos por qué no han sido censados nuestros estudiantes. ¿Quién es su interlocutor en el gobierno, Isaías? Pues realmente no tenemos un funcionario que se identifique como solucionador del problema. Por ejemplo, hablamos con el licenciado Ricardo, que es de atención en la Secretaría de Bienestar y él fue el que nos daba ese tipo de recomendaciones, por ejemplo. Por otro lado, la coordinadora que se llama Leticia Ánimas, pues salió a dar unos datos alentadores para ella según que nuestros estudiantes sí estaban siendo beneficiados, pero solamente mencionó los 17.000 jóvenes que nosotros ya teníamos registrados y no menciona de los 17.000 restantes que no han sido censados y por lo tanto, pues no tienen este apoyo de beca. Isaías, te voy a pedir que te pegues un poquito más al teléfono para escucharte bien. Oye, autoridades del gobierno han dado a conocer a través de un desplegado que 84% de quienes tienen derecho a esta beca ya la recibieron. ¿Ustedes qué me pueden decir de ese dato? Pues la verdad es que esta administración tiene otros datos. O sea, no se entera de lo que está pasando en la realidad, en las instituciones y para muestra nuestra federación. Nosotros no creemos que seamos los únicos afectados en este programa. Es decir, Leticia Ánimas fue la que salió a decir que el 90% de los estudiantes ya estaban siendo beneficiados y eso no es cierto. La señora da unos datos y se los presenta al presidente de la República y además tratan de engañar a la opinión pública con gráficas, con estadísticas diciendo que ya se han beneficiado al 90% de los estudiantes. Eso no es cierto. En nuestra federación no está ocurriendo así y por eso el día de hoy nos estamos movilizando, precisamente por el incumplimiento y la maniobra de esta dependencia de bienestar a cargo de la señora Leticia Ánimas. ¿Dónde están ustedes en este momento? ¿Dónde está la parte más adelantada de la marcha? En este momento estamos en Palacio Nacional. Ya están en Palacio Nacional. Una movilización, así es, alrededor de la plancha central y simultáneamente estamos realizando una cadena humana con más de 2.000 estudiantes en Paseo de la Reforma y a nivel nacional nos estamos movilizando en comisiones de 1.500, 2.000 estudiantes en cada una de las dependencias de bienestar y de Secretaría de Educación Pública en los estados. Oye, por último, de no recibir una respuesta que sea satisfactoria para ustedes, ¿cuál es el plan de acción? Pues, mira, nosotros vamos a seguir luchando. Somos una federación que durante 20 años ha gestionado obras muy elementales, muy sencillas y le ha dado este servicio educativo a miles de estudiantes. Nos preocupa mucho que haya una política educativa improvisada que ahora con la desaparición del INICET también va a venir a afectar de manera decisiva a las instituciones, no solamente de la FENER. Nos preocupa que no se esté tomando a la educación en nuestro país de manera seria, de manera responsable y que se estén aplicando políticas educativas improvisadas como, por ejemplo, el fallido programa de becas y ahora que no haya apoyo para construcción de aulas. Vamos a seguir luchando porque a nosotros nos interesa tener un país pues que desarrolle la inteligencia de los estudiantes para poder en un futuro competir con otras naciones. Nuestro país actualmente compite en el mercado mundial con mano de obra barata. Nosotros lo que queremos es una educación crítica, científica, democrática que contribuya al país de manera decisiva. Pues bien, Isaías, estamos pendientes. Gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias. Isaías Hernández Chanón, la dirigente nacional de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.